Para empezar el día, Jalapa. El titular de la Secretaría de Educación en Veracruz, Roberto Senyacen Escobar, afirmó que no se le renovará el contrato a Arali Rodríguez Vez, quien es también proveedor del gobierno del Estado, a la que se le han otorgado contratos de diversas dependencias por más de 100 millones de pesos. La demanda de trabajo de los músicos ha decaído considerablemente, a tal grado de que varias agrupaciones han tenido que malbaratar su trabajo. Así lo reconoció el secretario general del Sindicato de Filarmónicos del Estado de Veracruz, José Luis Ramírez Reyes, a quien afirmó que pasaron de tener tres a solo una contratación por semana. Familiares de la menor Fátima Cristal González se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir a la Fiscalía General de Veracruz presente avances en la investigación, ya que la fiscal a cargo del caso se va de vacaciones sin proporcionarles información que pudiera ayudar a su localización. Hacen oficial la presentación del micrositio digital de acercamiento a familiares de personas desaparecidas, creado por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el objetivo de ayudar a las personas con trámites legales. La dirección electrónica es www.pgeveracruz.gov.mx-acercamiento-familiares-diagonal. El secretario de Gobierno, Erick Cisneros, rechazó ser violentador de mujeres y dijo estar tranquilo pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se debe de analizar la denuncia por violencia política de género en su contra, misma que fue interpuesta por la diputada local Ruth Callejas Roldán. Al ser cuestionado sobre la resolución, dijo que al igual que a los afrodescendientes, lo quieren discriminar y detener de muchas maneras.